La carta de los hinchas peruanos dirigida al IPD. Se nos vienen cuatro partidos donde nos jugamos la vida. El primero de ellos contra Bolivia en Lima. Y hay un gran riesgo de que la cancha del Nacional no llegue en buen estado. Sabemos que habrá un concierto el 12 de agosto y no tenemos nada en contra de la música. Pero ese estadio fue hecho para una pasión más grande. Les pedimos que nuestro Estadio Nacional cumpla su principal misión, ser la casa de la selección. ¿Se imaginan que Inglaterra, Alemania o Brasil pase lo mismo? La hinchada no lo permitiría, las autoridades tampoco. Por eso, si tú también quieres pedirle al IPD que postergue o cambie el lugar del concierto, comparte este video para que llegue a los oídos de todos. Es el mensaje de los hinchas al Instituto Peruano del Deporte. Los quieren ver el campo del Estadio Nacional en buenas condiciones para las eliminatorias. Por esto, piden que el concierto de Marc Anthony y Carlos Vives, programado para este 12 de agosto, sea en otro lugar. Fue la Federación Peruana de Fútbol que alertó sobre la situación del césped, que luce totalmente maltratado por los diversos eventos. En estas imágenes se puede apreciar la situación actual del campo. Según detalló un informe de la Federación Peruana de Fútbol, se encuentra en mal estado por tres conciertos en el mes de julio. Muy ral, con zonas de suelo desnudo, peladas, por el daño sufrido, sin colchón de césped, que pueda cumplir las funciones de elasticidad, amortiguación innecesaria para un buen juego. Ante esto, el IPD, que tiene un contrato con la productora del show, aseguró que el campo del Estadio Nacional estará en óptimas condiciones para el partido ante Bolivia el 31 de agosto. Hay un plan de contingencias para ello, y si eso nos ocasiona un sobrecosto, lo vamos a asumir sin problemas. La Federación va a llegar como corresponde al partido de Perú-Bolivia. De esta manera, el Instituto Peruano del Deporte confirmó que el concierto de Marc Anthony y Carlos Vives se llevará a cabo de todas maneras, mientras que los hinchas insisten en el pedido de cancelar el evento para que el partido entre Perú y Bolivia se pueda disputar en el Estadio Nacional el 31 de agosto, en un campo en buen estado.